No, viejo, con esto, chequeé la rabada Yo creo que no vamos a dejar la festeada loca Hace dos días, casi juraba yo no tomar ya Casi juraba un pelito de coche Un pelito de coche recién nacido Sáquenle ese violoncito como, porque la gente como la ve ¿Sí, viejo? ¿Verdad que sí? Ah, primero Ah, no, voy a echar un braquito, mi compadre ¿Dónde están las mujeres? Estoy muy agradecido con todas las mujeres Porque yo siempre he dicho Que un evento, una fiesta sin mujeres La verdad no sirve para nada Estoy muy agradecido con todas las mujeres presentes Y yo quiero mucho Sí, señor Y por ustedes nos partimos las manos también todo el tiempo Pero siempre nos traen el confort ¡Ajá, para aquí la cosa! ¿Dónde? ¡Dar la mano! ¡No, te voy a dar la mano! ¡No, te voy a dar la mano! Música Arriba México Música Música Arriba Michoacán Música 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 Me siento lleno de edad, por eso te ando buscando, vengo a la tierra lejana, no más. Por mi brego andamos. Venir un brazón que daba, por la tierra lejana. Venir aquí no viajaba, por Roma del aguacá, venir un mundo pasado, por San. Por ahí no hay batalla, caminos de Michoacán, ni vuelos de hoy pasado. ¿Y saben dónde está? ¿Por qué me la está pegando? Díganme, ¿qué hago es aguayo? ¡Y vos! ¿Por qué me la está pegando? 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 Yo sé que fue vacilada Cuando las deluvias abrazadas Fue un viento de aquel papá Sentiste que regresaba yo Y luego que respiraba Siempre es antes a llorar Con el llanto al trato Y el otro te pude Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos Mi compadre Mi compadre Mi compadre De la sal Y cuando se encontré Y me dijo, vete desde Fontana, Calipón. A ver, no es como que llene más o no. Señas que te voy a dar en mi casa y debes encontrarla. Y en el frente de un parámetro de acero y un de cero de modesta y habla. Que modesta, Calipa y hermosa, que ya a mí me robó el corazón. Ahí estaba de Blatín y me dejó a ella y me dijo que le di a mi hermano. ¡Esta! Señora Salmero, ¿cómo vas a comer? ¡Sí, señor! ¡Arigo Guerrero, vamos a ver! ¡Guanajon! Otro día, por la mañana, mi madre de modesta se vuelve. ¡Estar por la vida y ojos cansando en su amor! Otro día, por la mañana, mi madre de modesta se vuelve. ¡Hoy temprano, hoy llegué a hacerse cala! ¡Lo primero que voy a encontrar fue un desierto de modesta y habla! ¡Hoy temprano, hoy llegué a hacerse cala!